el influencer utilizó sus redes sociales para dar a conocer su proyecto tras salir de prisión por un caso de abuso contra nat campos el influencer conocido como rix ya está retomando su actividad en redes sociales su estancia en prisión causó que youtube cerrara su canal de contenido por lo que ahora deberá dedicarse a otras cosas para mantenerse de acuerdo con la cuenta de respaldo del creador de contenido puso a la venta parte de su colección de tenis y señaló que sí podría hacer envíos a cualquier parte de la república mexicana rix subió varias postales en las efímeras historias de instagram en donde señalaba que ponía a la venta su colección de los cuales algunos pares alcanzan el valor de 30 mil pesos en las postales se ven varias cajas de zapatos unos usados y otros prácticamente nuevos por lo que el precio variaba los travis no los había abierto porque sabía que iban a subir de valor así están en internet yo los vendo en 30 mil se escucha decir al influencer rix salió de prisión tras haberse declarado culpable de agresión sexual en contra de la también creadora de contenido nat campos además del pago de una fianza a las autoridades y una reparación del daño a la víctima para obtener su libertad a pesar de ello deberá continuar su proceso legal